Mientras admiraba parte de este bonito valle lleno de montañas, me decidí a limpiar un poco los zapatos debido a que acá hay mucha hierba que se te pega y pica bastante. Y miren lo que encontré. Está incrustado en mi zapato. Me parece que es como un diabolo o algo así. Ahorita se lo voy a quitar para que vean. Parte de las cosas que uno a veces encuentra. Este se le pegó a mi zapato. Miren lo que me encontré. Mi zapato que parece un imán. Miren lo que me encontré. Creo que es un diabolo o algo así. ¿Qué les parece? Pues me lo llevaré de recuerdo. Estaba lleno de plantitas este lugar. Bueno, florecitas. Son estas florecitas amarillas. Miren. Estas florecitas amarillas. Aquí se aprecia un poco mejor. Bueno, se mueve bastante. Estoy rodeado. De este. Lugar lleno de florecitas. Hay bastantes. Hay muchas, muchas. Por todos lados. Donde quiera que mire. Llegué un buen momento. Porque hay bastantes. Jamás había estado en un lugar así. Donde quiera que veas. Hay un montón. Bastantes. Miles y miles. Es un campo lleno de pura florecita. Está bastante padre. Y por allá. Parte de las montañas. Miren. Por unos lados les pega el sol. Otros no. Pero aquí. Ya no pega el sol. Solo más para allá abajo. Pues desde hasta allá vengo. Vengo caminando por acá. Para mostrarles parte de estos lugares tan hermosos que hay. Como se ve. Esta montaña como matizada por el solecito que le ha pegado bastante bien. Y. Esta es la otra montaña. Le pasa lo mismo. Como matizada. Y luego por acá. Aprecian más montañas. Como se ve. Floreado de. Estas bonitas plantas. O nuestras florecitas. Y vamos para allá. Acá presionan parte de este bonito sembradillo de milpa. ¿Sí? Hasta donde he llegado. ¿Sí? De lo cual. Aquí sí le dan un poco más de valor a su milpa. Debido que aquí sí la tienen. Miren. Con estas mangueras. Y estos surcos que pasan a lo largo de esta milpa. Para posteriormente. Irle. Inyectando agua. A lo largo de todo este. Terreno. Ahí para que aprecien. O hasta lleno de milpa. Bien. El color tan fuerte que es de amarillo. Hasta. De verdad. Tan fuerte que es. Que hasta parece que. Son tipo neón. Estas plantitas. Tampas. 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 Tampás. Pues ya voy saliendo De este terreno Encuentro un pozo No sé que sea Toma de agua Y por allá Parte del camino Y vamos para allá Acá había un camino Por acá Hasta donde andaba yo Bien perdido Y por acá sigue el camino Encuentro por acá Por este terreno Donde ya voy saliendo Aquí si hay camino Pero para que te des una idea Normalmente en estos lugares No hay nadie No hay nadie Nadie de gente Por eso Si te vienes a explorar Ten mucho cuidado Está bastante sólido No hay ni una persona Nadie entra acá Muy difícilmente Entra gente acá O en la mañana Pero ahorita ya no Mejor pasaré Ir más para allá A ver si encuentro el túnel Cercando una Una casita acá Esta parte de estos terrenos Por ahí se aprecia No sé si Si alguien vive ahí Se ve bastante sólida Por acá Por acá cantena otro camino Más para que sea una idea Cómo están de sólidos Estos lugares Y por acá Una toma de agua Todos los nopales que ya han tirado Todos los nopales que están tirando acá Porque la verdad no sé Bastantes nopales Que tiraron acá Puede ser que estén contaminados Sí No creo Cuántos nopales encontré Y por ahí hay más nopaleras Bastantes Es para que sea una idea Todos los nopales que están tirados A lo largo de este camino Todos los que tiraron Desconozco la razón Por qué los han tirado acá Pero Hay muchísimos Bastantes Miren por ahí está un perrito Que está cuidando Parte de este lugar Mejor pasaré a retirarme Está solito acá ¿Quién te dejó tan abandonado? Pobrecito Se ve que no ha venido Nadie a verlo Pobrecito Abandonaron acá Aquí es donde ver En su pequeña casita Donde vive su dueño Como les menciona acá La gente Hay que tener cuidado En este bonito lugar Ahí está No está su dueño Todo solito Está acá cuidando Está cuidando acá Parte de las nopaleras Miren Por ahí se ve con Una finca No sé qué sea Voy a ver Voy a investigar Espérame acá Firuleis No vayas Porque te vaya Vaya a pasar algo No vayas No vayas No vayas Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí a cuidar Quédate ahí Quédate ahí a cuidar Vendré Ya me viene siguiendo Miren acá está Se puso contento Debido a que no Tenía con quién jugar Miren No tiene con quién jugar Por eso está contento Miren Estaba solito Acá abandonado Aquí es donde él duerme Cuida esta casita Se encuentra ahí Y ahorita quiere jugar Ah es perrita Miren qué bonito está Está jugando De felicidad De que ya tienen con quién Pues está Algo que estaba solita Y me dirijo más para allá Pues por allá acabo de divisar una Una finca Y voy a lo largo de esta Esta cosa Una palera Es bastante grande Muy grande De allá La casita Y aquí me viene Cuidado esta Hermosa perrita No sé cómo se llama Pero Estaba abandonadita Ya solita Él viene siguiendo Bastante Oye Esa finca Esa Bastante No sé Cómo se llama Creo que es una finca Para allá me dirijo A ver qué Voy a grabarla Todo lo que tengo que atravesar Pero me viene siguiendo Esta hermosa perrita Me viene acompañando Ya no me siento tan solo Ya no me siento tan solo Me tengo que andar metiendo Ya no me siento tan solo Y aquí Ya no me siento Ya no me siento la gente acá esto me llegan estas ruinas pero la gente se ve que si bien acá nada hasta donde he llegado hasta estas ruinas ya hasta donde llegue hasta esta finca abandonada esta bastante bien a donde llegue hasta esta finca abandonada acá esta bastante grande para que sea una idea hay que tener cuidado a ver que anda con este lugar